Para sacar la babilla, es muy importante abrir bien los dos costados, ¿eh? Aquí hay que tener cuidado con la tapa, que tiene como una separación, no meterte en todo el medio. Sí, sí, sí. Vale, bien, ¿eh? Hoy os vamos a enseñar cómo se deshuesa una bola de ternera, una pierna de ternera. ¿Qué piezas sacamos de la pierna, Héctor? La babilla, la tapa, la culata, la contra, el morcillo, la cadera, el redondo y el rabillo de... El rabillo que va pegado a la babilla. Exacto. Todas las piezas que has mencionado, es decir, la babilla, la contra, la tapa, la cadera, son piezas de filetes. Filetes de primera. Sí, filetes de primera. El rabillo sería... Sí, para hacer ataos. Para hacer ataos, que ya lo explicamos en el vídeo de los atados. Sí. El redondo también sirve. Sí, para hacer filete o para empanar. Y para hacer ataos. Y para hacer ataos también, para asar o hacer en la cazula. Y el morcillo, el morcillo de la pierna, que es para cocer. Para cocer. Luego también del morcillo se saca el oso buco. Lo he cortado así en rodajas. Eso. Y venga. ¿Vamos a enseñarles cómo se deshuesa? Sí. Yo he deshuesado, no sé, unos cuantos miles seguramente. Y yo no he llegado a las 50, yo creo, por ahí andaré. Por ahí andaré ya. Por ahí andaré. Bueno, ¿se notará la diferencia entre la que haces tú y la que hago yo? Creo que sí, ¿no? Debería. Sí. Qué poco ambicioso eres, ¿no? No me retas. Bueno, ya veremos, ya veremos. No voy a hablar antes de tiempo. Nosotros siempre empezamos por la babilla normalmente, ¿no? Bueno, luego está Jesús que empieza, que le gusta empezar por la tapa, pero yo tengo la costumbre de por la babilla. Sí. También hay que decir que nosotros siempre, por costumbres o por lo que sea, aquí se nos ha enseñado a hacer la colgada, pero en muchos sitios se hace sobre la mesa y así, pero... Pero bueno, nosotros hemos aprendido así, os enseñaremos así. Sí. ¿Eh? Pues empezamos con la babilla. Sí. Venga. Yo normalmente suelo empezar cortándole el nervio de aquí, cuando aprendí. Se te enseñó Sergio, ¿no? O José, yo no sé cuál de los dos, pero sí. Y alguna vez que no lo he hecho, luego me he arrepentido. Ah, sí, ¿eh? Ya me he acostumbrado. Pues yo nunca he hecho eso y haré como he hecho siempre. Yo lo que le hago es abrir la babilla por estos dos lados. Aquí está la separación entre la babilla. La babilla, no hemos dicho, la sacaremos junto con el rabillo. Todo en uno. Aquí tiene la separación con la tapa, la nalga, que le llaman en algunos sitios. Y por este lado, la separación con la contra. Aquí. Yo la separo por los dos lados. Bien. Aquí tiene la membrana, la telita esta de separación entre las piezas. Habrás pillado bien la separación, ¿no, Aitor? Ahí. En ese lado, aunque sea así. Bueno, bueno. Vale, vale. He visto que te has cogido el cuchillo nuevo, cabrito. Sí. No lo sé yo, porque no estoy acostumbrado a él. O sea, está más afilado que este, pero no estás acostumbrado, ¿eh? Sí. Buen detalle, buen detalle. Buen detalle, buen detalle. Recuerda que hay que marcarle ahí contra el hueso al final de la separación. Aquí le marcamos bien ahí contra el hueso. Y recuerda también que es para sacar la babilla, es muy importante abrir bien los dos costados. Cuanto mejor abras los dos costados, más fácil sacarás la babilla. Aquí le pillo la separación con la contra, babilla contra. Y ahora, entre músculo y músculo, pues tiene una tela, una separación, una membrana, que es la que hay que buscarle. Se ayuda uno con la mano, metiendo los dedos, después de dar un corte. Y ya veremos a ver qué tal va. No hemos comentado, seguimos con terneras de entre año, año y medio de edad. Y estas, no me he fijado exactamente, pero hemos cogido dos piernas, terneras diferentes, pero del mismo lado, para que veáis que lo hacemos, que tenemos los dos lo mismo. Yo aquí luego le hago el as a este, para poder tirar de la pieza. Eso es. Se le hace ahí un agujero. Aquí hay que ir contra el hueso bien, para pillarle la membrana que tiene de separación con el hueso. Cuanto más limpio saquemos el hueso, menos carne dejemos en él, más fina quedará la pieza y más rendimiento le sacaremos, evidentemente. Le hago el agujerito que ha mencionado Aitor, para meter los dedos aquí, y me ayuda ahí, para tirar. ¿Veis? Bien, nos ayudamos con la punta del cuchillo, para llegar al fondo. Ahí, con esos golpecitos secos, separamos bien, mirad, la carne del hueso, el hueso del mío. ¿Vale? ¿Qué tal vas? A ver. Enséñame. ¿Dónde está saliendo limpio el hueso? Bueno. Bueno. Me ayudo metiendo los dedos. Y aquí ya, llego a la separación. Abajo, a la zona del rabillo. Estoy llegando ya. El rabillo, veréis aquí, que está. Le corto esta separación. Aquí ya corto. Eso es lo que más me gustaba a mí al principio. ¿Esta zona de aquí? Sí. El no meterme a la cadera o encontrarme en la punta. Sí. Aquí viene la separación del rabillo con la cadera. ¿Eh? 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 En la cadera o mocorra o aldaca o aldaca? En euskera o rabadilla también he oído por ahí. ¿No? Rabadilla, sí, en castellano, en español. En euskera, aldaca o mocorra. Aquí está la separación. ¿Veis? Aquí. Este es el rabillo ya. Aquí hemos terminado la zona de la babilla. Y aquí el rabillo. ¿Eh? Con cuidado de no pegarle un tajo a la cadera, que es esta de aquí. ¿Eh? ¿Veis la separación? La telita que hay entre los músculos. ¿Eh? Y ya, aquí, le hemos sacado la babilla con el rabillo. Luego ya, en el momento de ponerlo en el mostrador o tal, ya le separaremos en nada. En diez segundos se le separa el rabillo, se limpia la carne, se desgrasa. Del mismo agujero que hemos hecho para ayudarnos. Colgo aquí el rabillo, esto es luego ya la tapa ya la haremos sobre la mesa. A ver, hacemos, ¿qué tal? Creo que bastante chocuna. ¿Bastante chocuna? Bien, bien. Esto voy a dejarlo aquí, no me moleste. Ahí estamos. Ahora, la tapa o nalga. Que la sacaremos con el hueso de la cadera. Aquí, el hueso de la cadera, tiene esta forma. Tiene aquí una separación, que veréis, que en ternera joven, como esta, pues tiene separación de cartillo. Esto lo haremos con el cuchillo. A veces cuesta un poco más. Suele tener ya... Aquí hay que pillarle la zona blanda del cartílago. ¿Veis? Aquí he conseguido ya meter el cuchillo. Bueno, separo esto, con el hacha, le daré un corte aquí. Hay quien saca todo junto, todo en uno, pero... Yo suelo preferir quitarle esta esquinita al hueso. Ahora con el hacha. Y así luego, cuando voy a bajar la tapa... Eso, sale más fácil, más limpia. Vale, bien, ¿eh? Ahí estamos. Ahí está, el solto. Perfecto. Venga. Ahora le doy yo. Tú has usado el apoyo de la pared. Sí. Yo sin apoyo, pero bueno. Con unos cuantos más hachazos, le quitamos este hueso. Que nos va a facilitar... Sí. Luego a la hora de bajarlo, con este hueso de aquí, que no haga tope con el otro. Bueno. Entonces ahora ya, seguimos con la tapa. Sí. Tenemos que hacer la separación. Es el mismo planteamiento que con la babilla. Sí. De arriba, ir bajando la pierda. La separación de los dos costados, que uno ya está abierto. Sí, uno ya lo tenemos abierto. Porque ya falta la babilla. Y ahora, la otra separación que va con... ¿De qué lo vas a separar? ¿Qué tiene ahí? La tapa del redondo. Ahí estamos. Eso es. Entonces, hacemos lo mismo. Hacemos la puntita del cuchillo. Y luego está ayudándonos con el dedo. Eso es. Buscando la separación, la tela. Desde arriba hasta abajo. Y con el dedito, nos ayudamos con los dedos. Aquí hay que tener cuidado con la tapa. Que tiene como una separación, no meterte por el dedo. Sí. Sí. El novato, a veces, se va por ahí. ¿No, Aitor? Sí. Aquí podemos ver. Esto, aquí tiene que venir con la tapa. Claro. Al principio, cuando no lo tienes muy claro... Empiezas a separar por ahí por la mitad y cuando vas... Cuando ya te has perdido, ya es tarde. Entonces preguntas a tu padre y... ¿Esto estoy haciendo bien? Y el Aitá, me cago en la leche. Ya te has ido otra vez. Me has separado la tapa por la mitad. Pero bueno, fallando se aprende. Sí. Fallando y haciendo. Haciendo, sobre todo. Poniendo empeño. Ahí. Yo cuando llego aquí, Aitor. Tú no sé, pero yo cuando llego aquí. He separado en media tapa. Lo que hago es saco el redondo. El redondo. Yo normalmente no lo dejo para luego. Sí. Sí que ha habido gente que me ha dicho... Ah, yo le quito primero el redondo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque luego me va a dejar libre. El hueso de la cadera aquí tiene un pequeño saliente. Sí. Sí, para buscarle el plaque ese ahí. Ese es. Y el redondo que ya lo tengo aquí ya libre por un lado. Y lo puedo librar del otro fácil. Luego me va a dejar eso a la vista para poder... Entonces yo voy a atacar al redondo. Tú no, ¿no? Así que no. No, yo lo voy a ir haciendo así como hago siempre. Voy a coger el trapo. Para ir. Para apoyarme sobre la pieza. Y luego lo usas para que no te resbalen la mano, ¿no? Sí. Para poder empujar hacia abajo. Aquí lo mismo. Se busca la separación. De... que hay entre el redondo y la contra, y la contragolla, oculata, bombillo. Esto tiene un montón de nombres. Aquí la separación no es tan... Verás, las dos telas no son tan... No se ven tan fácil. Aquí no hay tanta tela, pero bueno. Pero bueno, bastante fácil. Esto es bastante fácil. Bueno, bastante fácil. Después de aprender a Hitor... Sí. Se dice fácil lo de que es fácil, ¿eh? No, pero yo para mí... Una vez llegados a este punto... Era bastante... Lo que más difícil se me hacía era lo de la junta del rabillo con la cadera. Con la cadera. Y qué pelea tenías con eso, ¿eh? Mirad. Yo le he sacado ya el redondo. Antes de terminar con la tapa. Dejaremos el redondo aquí. Y vuelvo a la tapa. Y aquí, lo mismo. Rasco bien contra el hueso. Para sacar esto. De un lado, del otro. De un lado, del otro. Y vamos. ¿Veis cómo me ha quedado esto al descubierto? Pues aquí lo voy a tener más fácil que Hitor. Mirad ahí cómo anda rascando ahí el hueso. Ya. Ahora, aquí llegamos a un punto. Este es el fémur. Aquí sale la bolita esta del fémur que tenemos con un orificio ahí. Tenemos que meterle ahí el cuchillo. Rascando contra el hueso. Cuanto más limpio se da el hueso, más trabajo mejor hecho. Y el fémur vemos que aquí luego también tiene este otro saliente. Esta otra forma que yo se la abro ya ahora. Aquí contra el hueso. Porque me va a facilitar luego, a la hora de soltar ese hueso, me va a facilitar el trabajo. Bien, coge yo también un trápito. A ayudarme. Mira, ahora yo ya le he marcado aquí. Y ya de su propio peso. El peso de la tapa te ayuda, ¿no? Sí. Aquí llegamos. Ahí está. Te enseñaré el famoso hueso de la cadera. La forma que tiene. Este hueso de aquí. Que luego de aquí sacaríamos el famoso bocado de la reina. Ahí va. ¿Cómo es en euskera el bocado de la reina? ¿Se te ha olvidado? Moncórzulo A. Moncórzulo A. Sí, señor. Sí, señor. Hay una leyenda que dice que se le llama bocado de la reina porque cuando venía la reina María Cristina a Donosti, a pasar el verano, todas las piecitas estas, todas las Mocórzulo A de Donosti se guardaban para la reina, decían. Y por eso dicen que se le llama el bocado de la reina. Vete a saber si es verdad. Así lo hemos aprendido. Y aquí vamos rascando contra el hueso. Mocórzulo A. Ya veréis luego cuando lo saquemos por qué se le llama Mocórzulo A. Ya os explicaré. Mocórzulo A. De Mocorra. Hemos dicho que a la cadera se le llama Mocorra. Y Zulo A. Orificio o agujero. Ya veréis por qué. Ahí va. Estamos aquí y hemos sacado la tapa. Segunda tapa. Ahora es cuando yo le cambio aquí el gancho a sacar la... A separarla contra la cadera del morcillo, de la shankarra. A ver, un ganchito, este. Este. Le he hecho un agujerito aquí con el cuchillo, en el tendón. Para ayudarme a meter. Y ahora... Aquí tiene un sistema, que os he hecho, eh. A ver si un día nos lo cuéntale otra vez. Un sistema muy bueno que tiene. Sí que lo hace así sin tener que estar levantando. Sin tener que levantar la pieza. Nosotros, no son piezas muy pesadas y lo hacemos así. Pero con la vaca, la vaca pesa más. Ahí va. ¿Has visto? Ahí. El cambio. Pues que os he hecho que hay un sistema que le mete por aquí y por allá. Le corta el tendón y hace la pieza. ¡Pum! Cae y se queda enganchado. Y no tiene que estar ahí alzando la pieza. Yo, como no le he hecho mucho caso, no he terminado de aprender. Cojo, levanto. Sí. Ahora le cortamos aquí. Vamos por aquí. Esto sería el tendón de Aquiles, ¿no? ¿Has sacado el tendón, Daitor? Ahí, va, ahí. Está ahí atrás ya. Ah, joder. No te he visto. No te he visto. Vamos a la par, ¿eh? Sabes que prefiero que me tardes un minuto más, pero que hagas bien, ¿eh? El tiempo es importante, pero el hacerlo fino también, ¿eh? Ahí, cuando llegamos aquí, donde ha llegado Aitor también. Aquí llegamos al menisco famoso. Sí. Todos los trepéis el menisco de la rodilla, ¿no? Pues aquí está el menisco. Separamos el fémur. Aquí. Aquí está el menisco. Es el menisco que se lo pega a tanta gente. Pues ahí. Aquí tenemos morcillo con el hueso. Que de aquí sacaríamos, si hacemos rodajas, con su hueso, el oso buco. Y si no, pues se deshuesa, se le quita el hueso, que luego lo haremos. Y la carne, pues, para cocer. Dejamos aquí. Y para terminar, quitar el hueso, sería el fémur, ¿no? El fémur. Va ahí. Empezamos por un lado y por el otro. No le has soltado esto, ¿eh? No, eso lo suelo dejar yo para... Lo dejas. Sí. Él lo deja y lo soltamos ya. Voy a soltarlo, pero normalmente siempre empiezo de arriba y luego voy. Sí. Yo antes también lo hacía como tú. Pero luego alguien me dijo que era conveniente hacer así, que era más fácil. Y esto sale más fácil. Ahora. Más limpio, más enterito, creo yo. Taca. ¿Veis el fémur? Te cuento otra cosa, Hitor. A la gente mayor de edad avanzada, cuando le pasa a mucha gente que se ha caído, y se ha roto la cadera, se dice muchas veces, y a un traumatólogo le vi en su día decir que... Vamos, acércate, Quique. Que la mayoría de las veces no es eso lo que ocurre. Esto, como hemos visto antes, iba así, ¿verdad? Es el hueso de la cadera y el fémur está unido aquí, con un nervio, al hueso de la cadera. Y lo que suele ocurrir, la mayoría de las veces, es... Esa persona mayor, ya tiene... Los huesos ya también han envejecido, están muy porosos, y lo que se rompe es... Se parte esto como una tiza, y la persona mayor, cuando se rompe esto, esa persona no se tiene en pie y se cae. O sea, es al revés, no se ha caído y se ha roto la cadera, sino que se le ha roto este hueso y se ha caído al suelo. No se tiene en pie, curioso, ¿eh? Entonces, ahí... Bueno, entonces ahora tenemos aquí... Veis que aquí nos ha quedado ya... La contra... La cadera... Y el bombillo... Contragolla... Culata... Varios nombres tiene esta pieza. Esto luego lo separaríamos en tres... Y tendríamos cadera, contra... Y bombillo... Aquí la babilla con el rabillo... Y aquí ahora soltaremos... Esto hazlo tú ahora, solo... Porque no tenemos espacio en esta mesa, hacer los dos... A ver... Coge el cuchillo que quieras... Y separale el hueso... Sí... Tampoco es la mesa más idónea hacer esto... Sí, porque aquí sale esa fila al cuchillo y le damos... Estamos grabando aquí ahora por... Por otro tema, pero... Esto lo hacemos en... Encima de la otra mesa... En la mesa de teflón... Adecuada... Ahí ya le separaría el hueso de la cadera... Sí... De la tapa... Te voy a ayudar aquí, tirando un poco... Y ya tenemos... Ya casi con eso acabamos... Sí... Nos faltaría solo sacar... El bocadito de la reina... Sí... Y deshuesar el... El morcillo... La shankarra... Sí... Eso también tiene un montón de nombres... Sí... Morcillo... Zankarron... Shankarra... Zankarron... Venas... En Álava... Y en Vizcaya por ahí le llaman venas... Siempre es una carne con mucho... Sí... Con nervios... Y esto sería... Sácale el bocadito a la reina... Y como veis aquí tiene el agujero... Eso es... Mokor Zuloa... El agujero o Zuloa... Zuloa... Y... Mokor Zuloa... Se llama Marietosquera... A ver... Sí... No te queda mucho espacio ahí para trabajar... No, patino bastante... Además se resbala algo ahí... Sobre el acero... Pero bueno... Ya estás... Ya trabajas como un experto aitor... Sí... Ya son ya años ya... ¿Cuántos años ya? Pasa rápido... Seis tirando a siete... Seis a siete... Me cago en esos... Sí... Contamos el verano que estuve aprendiendo... Parece que era ayer... Sí, sí... Se me está resistiendo un poco aquí... A mí se le coge la membrana que tiene contra el hueso... Sí... Para que quede más limpia la pieza... Se te hace difícil porque resbala... Sí... Ahí va... Teníamos que habernos traído una tabla... Sí... Sí... Porque aquí patina bastante... A ver... Coño... Ahí... 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 La madre que me parió... Nos traemos una tabla y hacemos la otra... O encima del trapo... Mira, ya ha salido ya... Después de... Se encarra si es la desguesa yo... Y ya está... Y aquí sí... Mira, como veis el agujero... El hueso de la cadera... Y aquí el bocadito de la reina... Exacto... Pues luego habría que desgrasarlo un poquito, pero... Esto se puede hacer... O guisado... Trocitos... Y hay algunos que... Lo abren a la mitad... Como en dos filetes... Tiene... Tiene venitas... Tiene unos nervios... Entonces es una carne súper jugosa... Súper jugosa... Voy a desguesar una de las... De los morcillos yo... Voy a poner... El trapito este... Para que no resbale mucho... Vale... Para no andar tan mal como tú... Sí... Y mira... El morcillo... También por un lado y por otro... Contra el hueso... Ayudándonos de los dedos... El morcillo sería el gemelo del ganado... Exacto... El morcillo de la pierna... Sí... Este... Sí... Luego está el de... El del brazuelo... El del brazuelo... El del brazo... Ese... Es el vídeo que hicimos... Hizo Sergio... Explicando cómo se deshuesaba... El brazuelo... La espalda... De allí se acaba... El morcillo del brazo... También a la hora de comer igual... Carne muy... Jugosa... Gelatinosa... Sí... Al tener esos nervios... Tiene el colágeno... Por eso mismo le hace... Falta un pelín más de cocción... Sí... Para que eso... Para ablandar esos nervios... Sí... Un poco más... Pero... Pero queda súper jugoso... Ya veis que de vez en cuando... Le doy... El cuchillo... Al revés... Para separar la membrana... La... Mintza... Mintza... En euskera... Mintza... Y ahí... Veis... Hueso limpio... Lo más limpito... Limpito posible... Luego... Cuando el ganado es más grande... Que suele tener... Cuando es más viejo... Eso ya suele tener ahí formado como un huesito... Las vacas viejas... Tienen aquí... Que sale así... Un hueso fino... Que ahora en ternera suele ser un cartílago... Pero luego... Eso es... Este cartílago aquí... Pero... Vaca vieja es un huesito... ¿Sabes para qué... Se utilizaba... Alguno todavía lo utilizará... El huesito ese... De la vaca... Para... Para examinar los jamones curados... Para saber si tiene... Cala o no... Si no se ha... Si no... El jamón no se ha curado... Eso un día nos lo explicará... Eñaki Gurchaga en otro vídeo mejor... Que a veces no he entendido jamones... Pero... Antes de abrir el jamón... Para saber si se ha curado bien o no... Sí... A veces no se ha curado adecuadamente... Y dentro... Se... Se le hace un dolor muy malo... Sí... Entonces se le llama cala... Eso... Entonces suelen calar los jamones... Le metían... El huesito fino... Sí... Meterlo dentro... Sacar... Oler el huesito... Sí... Para ver si huele a rancio... Sí... Y dicen... Huele a cala... Fuera... Este jamón no lo quiero... Ahora creo que se utiliza... Herramienta de ya... Otras herramientas... Sí... Bueno... A ver... Vamos a poner los dos igual... Bueno... Auténtico maestro... Prueba superada... Joder... Con creces... Las piezas bien limpitas... Bien... Bien sacadas... De tiempo... En un tiempo razonable... Parecido... Sí... Esperemos que les haya servido... Sí... 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 Y la próxima... Más y mejor... La unidad... Venga... Adiós...